Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos este es el cambio de Scudri a Ferrari en su monoplaza para el siguiente Gran Premio Gran Bretaña con el que busca alcanzar el equipo McLaren y bueno, como sabemos el equipo Mislado Maranello va a implementar un nuevo difusor para el siguiente Gran Premio Silverstone con el propósito de solucionar su problema de rebote y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Scudri a Ferrari lleva diversas competencias en las que no se mostró cómodo y perdieron fuelle respecto a sus competidores y bueno, con el propósito de solucionar este problema los del equipo con cuartel general Mislado Maranello estudiaron cómo mejorar su rendimiento y encontraron el difusor como aspecto para mejorar y bueno ninguno de los pilotos oficiales ocultó que el paquete mejoras introducido en España no fue el más acertado aunque mejoró la parte aerodinámica, el rebote es el nuevo reto que afrontar y que está retrasando al coche SF24 y por lo tanto limitando el rendimiento que pueden demostrar tanto el Monegasco, Charles Leclerc como el Español, Oriundo Madrid, Carlos Sainz y bueno, en las secciones más rápidas el porpoising se incrementó de forma notable bueno, este efecto provoca que los pilotos no solo se sientan incómodos manejando el coche sino que también les sea más difícil anticipar las frenadas perdiendo mucha velocidad y bueno, aparte de eso afecta al sobrecalentamiento de los neumáticos posteriores generando un mayor desgaste de lo que son las gomas y bueno, frente a la mejora ascendente del equipo Red Bull Racing, McLaren y Mercedes-Benz los gurias Ferrari se encuentran en el extremo contrario luego de diversas pruebas en el simulador y luego de diversas pruebas en el simulador van a implementar nuevas actualizaciones en la siguiente competencia y bueno, entre las piezas se va a cambiar el difusor posterior a uno menos agresivo que pueda controlar el contratiempo al rebote aparte de esto, van a presentar un nuevo alerón posterior diseñado específicamente para las características de este trazado y bueno, aunque sobre el papel tendrían que funcionar todo quedará por ver la sesión de entrenamiento antes de la competencia y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao